Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Amicam, creo que ya muchos lo conocen, pero igual él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre lo que hace en MediaTek. Hola a todos los seguidores de TechCetera, aquí muchas gracias por tenernos una vez más. Mi nombre es Amicamia Lovetsky, soy el gerente de ventas para América Latina de MediaTek. Aquí pueden ver. Y en MediaTek nos dedicamos a hacer 1500 chipsets o procesadores, como lo llama la gente, al año para diferentes industrias. Y hoy vamos a estar hablando de una nueva serie de chipsets para smartphones de gaming. Amicamia, lo primero que te quería preguntar, porque ya hemos hablado sobre el Helio P, ahora vamos a hablar del Helio G, pero ¿cuál es la gran diferencia? Porque mucha gente dice, no, eso cualquier smartphone me sirve para jugar, pero creo que a la hora de la verdad no, ¿cierto? No, bueno, hablamos hace unos días de la serie P, hoy de la serie G, y la G es para gaming. Y bueno, empezamos el año pasado con nuestro G90, y de ahí la idea es este año ya, o también a finales del año pasado, y seguir este año, bajar esa categoría de media-alta a media, y hasta baja media, se vienen unas sorpresas pronto que estaremos anunciando, pero hoy en día la serie G tenemos cuatro chipsets, G90, G85, G70 y G80. Entonces, los últimos nuevos son el G70, G80 y G85, que tienen un poco variable en su hardware, tanto en velocidad del procesador principal, la CPU, la unidad de procesamiento principal, y algunas diferencias en el tema de GPU, la unidad de procesamiento gráfico. Pero en su esencia, todos tienen básicamente algo muy único que es enfocado en el tema de gaming, y lo llamamos en MediaTek el Hyper Engine, que es un motor, digamos, Hablemos un poco por qué el tema de gaming. Gaming es una... fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Cuando estábamos en 2G y los flechas únicamente usábamos el keypad para jugar viborita. Sí. Después, cuando ya salieron los smartphones y salimos a tener juegos un poco más avanzados, como Candy Crush, Angry Birds, que fueron de los más populares, ya se requería un poco más del sistema, ¿no? Del hardware. Pero... y lo que... y que la pantalla sea... responda a lo que nosotros... los comandos que vemos, y a la vez era normalmente juegos de un jugador. Hoy ya, en la era del 4G y hacia el 5G, vemos la tendencia de juegos que son de PC o de consolas, bien, siendo adaptadas para plataformas móviles. Ya vemos que también son multijugadores. Y ya eso requiere del sistema, a nivel de hardware, no solo de software, un sistema que pueda cumplir con todos esos requerimientos de esos juegos que requieren muchas cosas. Entonces, en realidad, gaming hoy, entre e-commerce y redes sociales, está ahí, ¿no? Es la aplicación o el tipo de aplicación número 3, diría yo. Antes del COVID se estimaba 1.200 millones de gamers en línea. Me imagino que con el COVID... Se disparó. Se disparó. Entonces, es una de las aplicaciones con unas demandas muy diferentes al e-commerce o a las redes sociales. Entonces, por eso incluimos algo que llamamos el Hyper Engine, que básicamente tiene cuatro motores específicos dedicados al tema de las necesidades de jugar, de gaming. Una es un motor que llamamos de comunicaciones. Y enseguida voy a entrar en detalle de cada uno de los motores. Dos, un motor de respuesta rápida. Más que nada que cuando tocamos la pantalla la respuesta sea inmediata. Imagínate si estás en un juego de tiroteo y tu pantalla no responde rápido a lo que quieres disparar. Ahí estás muerto. El tercer motor es un motor que lo llamamos de recursos, que se enfoca más que nada a administrar todos los recursos que tenemos en el sistema. Temas de multimedia, de procesamiento, de procesamiento gráfico, de inteligencia artificial y de la memoria. Y finalmente tenemos un motor de calidad de imagen, que también es importante para poder ver todos los detalles en el juego, independientemente a las condiciones de luz que estás jugando. Entonces, Hyper Engine es una tecnología de juego dedicada para plataformas móviles, más que nada smartphones y tablets, que traemos ahora también a la gama New Premium. Amican, ¿cómo hacen para manejar el calor? Porque una de las características principales cuando uno está jugando es que la terminal tiende a calentarse, y ahí pierde energía también la batería. Sí, obviamente que no es algo obvio y tan fácil en un dispositivo donde estamos limitando por tamaños, tamaños de batería, por maneras de enfriar el sistema. Obviamente que todo sistema se calienta y esto también. Una de las razones que tenemos los motores separados y el hardware separado en unidades diferentes es justamente para manejar una respuesta térmica más adecuada. Adicionalmente, diferentes fabricantes pueden agregar todo tipo de soluciones que ayudan a ese tema, más allá de lo que viene en el chipset. No se olviden que al final el teléfono no es solo un chipset. Y, por ejemplo, podemos ver todos tipos de sistemas de enfriamiento como líquido. Y eso está ya a las manos del fabricante más que nuestra. Nosotros por parte de MediaTek construimos el hardware de tal manera que es de ese balance de control térmico y a la vez creamos esos motores que ahora vamos a hablar un poquito más para evitar un sobrecalentamiento del sistema general. Anika, cuando nos hablan de Neuropilot, que se supone que es una funcionalidad para conectarse con la red neural de Android, supuestamente para exprimirle todo ese desempeño al sistema, ¿eso cómo lo hacen? O sea, ¿cómo le dan esas pautas al desarrollador que pone el chipset en el teléfono precisamente para que lo haga de la mejor forma? Bien, Neuropilot podemos simplificar en palabras como un traductor. Hay diferentes redes neuronales, tanto de Google o de otros. No hay muchas que básicamente que son esas redes neuronales. Son servidores con terras y terras y terras y millones de terras de información que básicamente lo que hacen es que tienen algoritmos de inteligencia artificial y van calculando. Ahora, eso ocurre en la nube. Entonces, si quieres disfrutar de eso cada vez, tu teléfono se conecta a la nube y básicamente toda la inteligencia artificial ocurre en la nube y no en el teléfono. El teléfono solo manda el pedido y recibe la respuesta. Con Neuropilot logramos tener parte de esa inteligencia artificial, lo que llamamos en inglés en el edge o en un limit y en el borde, es decir, en el dispositivo. Y de alguna manera lo que hace Neuropilot es aprender cómo funcionan esas redes neuronales y poder, primero de todo, hacerlo de manera segura. Segundo, copiar, diríamos, comportamientos y achicar el tiempo de respuesta. Adicionalmente, Neuropilot le permite al fabricante crear sus propias aplicaciones relacionadas a inteligencia artificial que pueden integrarse en temas de cámara o que pueden integrarse en temas de juego o cualquier otro tipo de aplicación. Entonces, otra vez, para simplificar el tema de Neuropilot, Neuropilot es como un traductor que pueda a nuestro teléfono sacar mejor provecho de las redes neuronales. Amican, y vemos que el Helio serie G, además de tener muy buen rendimiento en juegos, también maneja múltiples cámaras, ¿no? Sí, a nivel de, sigue más, no ahorramos ahí tampoco. Entonces, digamos, digamos, miremos hoy el G70, el G80 y el G85. Los tres están hechos en una de las tecnologías más avanzadas, que es 12 nanómetros, los dos cuentas, son, los tres, perdón, son octa-cores con configuración de dos núcleos grandes A75 con seis núcleos medianos grandes A55. Los dos tienen GPUs, perdón, otra vez, los tres tienen GPUs ARM G52 a diferentes velocidades, manejamos memoria LPP4 o LPP3, lo que da también una flexibilidad al fabricante a usar diferentes tipos de memoria. Mantenemos el tema de ISPs a nivel de hardware, tenemos dos ISPs, procesadores de imágenes de fotografía a nivel de hardware también, para manejar múltiples cámaras, mantenemos también el tema de codificación de video, como H.264, H.265, VP9, que es un nuevo codificador, básicamente los codificadores nos ayudan a achicar un video a más pequeño y mantener una alta calidad del video, todos soportan pantallas hasta Full HD Plus de 60 Hz, y también a la vez, no hay que olvidarse, también el tema de conectividad, tenemos Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, y un modem de categoría A7, que soporta Carrier Aggregation a nivel mundial. Así que, solo le agregamos el tema de juego, no ahorramos, no vino a cuesta de otras cosas. Y cuando hablamos del tema de juego, hay una parte que es muy importante, Amica, y es el manejo de las interrupciones. Me imagino que existe alguna funcionalidad para que, precisamente, si yo estoy jugando y me llaman, no se salga del juego y me deje como en una situación penosa. Claro, entonces, aquí, esa es la idea del Hyper Engine, y el primer motor, que lo llamamos el motor de red, es asegurar que los jugadores, primero de todo, disfruten de una menos latencia, y dos, que también cuando entre una llamada, lo que ocurre hoy normalmente, pasan dos cosas, o no contestamos, porque si contestamos, se sale el juego, o también, como ahora está la llamada entrante, comiendo otros tipos de recursos, toda la experiencia del juego se reduce. Lo que hace Hyper Engine es todo el tiempo medir entre la red Wi-Fi y la red 4G, o 5G, o 5G, en el caso, y decidir cuál es el mejor camino, dónde está la mejor conectividad. Y lo bueno de esto, que el intercambio entre una de las dos redes es de 13 milisegundos, lo que no impacta el juego. Otro ejemplo que puedo dar de los beneficios que da el motor de red es que la latencia del juego es debajo de 100 milisegundos, cuando lo más aceptado en el mercado hoy, también por teléfonos premium, es alrededor de 200 milisegundos. Entonces, la latencia de conectividad del juego a la red se reduce más de la mitad. Buenísimo. Y cuando hablamos de conectividad, Amicam, estaba viendo las especificaciones, e inclusive hablan de dos SIM 4G. Antes era una 4G y otra 3G o 2G. Entonces... Sí, fuimos, MediaTek fuimos. MediaTek fue la primera empresa que básicamente no solamente soporta dos SIM 4G, también soporta servicios avanzados en 4G, como voz sobre LTE, que no es tan fácil hacer. Entonces, puedes tener dos SIM 4G y los dos pueden también realizar llamadas de alta calidad. Entonces, eso también asegura que al final siempre nos... Aunque es un dispositivo de gaming, es un teléfono también, ¿no? Sí, a la final lo más importante es poder jugar y comunicarse, ¿no? Exacto. Entonces, toda la idea de este motor de red es darle al jugador, no importa si es experto o no, la posibilidad de jugar con poca latencia y poder mantener una comunicación cuando una llamada entra sin que se baje la calidad de ninguno de los dos. Perfecto, Amican. Entonces, en resumen, es una muy buena opción tener un Helio G para jugar en el dado que está enfocado en eso, ¿no? Viene para eso. Entonces, por ejemplo, el otro motor que es el motor de recursos, ¿sí? No siempre que tenemos un buen rate de frames o como se diga en español... Una buena taza. Una buena taza, muchas gracias. No significa que vas a tener un juego suave, ¿no? Fluido. Entonces, lo que hace acá el motor de recursos, uno es lo que hablábamos antes, que es administración térmica. Dos, depende de los recursos, también asigna todo tipo de energía, balance de energía y estabilidad y administración de desempeño. Entonces, lo que hace, básicamente, a nivel de hardware, tenemos la unidad de procesamiento central, que es de ocho núcleos, tenemos la unidad de procesamiento gráfico, que es de cuatro núcleos, y tenemos la unidad de procesamiento de inteligencia artificial, que son de dos núcleos. Ahora, la construcción de cada uno de estos procesadores es muy diferente, porque, por ejemplo, la unidad de procesamiento central trabaja más en cálculos, ¿sí? Tiene que calcular, mientras la GPU trabaja más con vectores gráficos, y la APU trabaja algo en el medio. Entonces, lo que hace este motor es de verdad, oh, necesito ahora en el juego más cálculos, que trabaje más el CPU. Ya no necesito más gráficos, se lo da la CPU, y el APU hace un balance entre los tres. Entonces, básicamente, tenemos como 16 núcleos para poder jugar, ¿sí? Y algo inteligente ocurre adentro, manteniéndote el calentamiento, manteniéndote el consumo de batería, y manteniendo también un desempeño. Perfecto, Amica. Vemos que es una oferta muy buena para este mercado, y pues la estaremos probando, para contarle a todos los seguidores de TechCetera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y nos vemos pronto, y quédense en casa.